El 3 de julio de 1988, hace exactamente 36 años, emitió por primera vez la señal de un canal regional que acompañaría a los televidentes del suroccidente del país con contenidos de entretenimiento, informativos y educativos. En aquel entonces, Telepacífico comenzó cubriendo el centro y el sur del Valle del Cauca, con 24 horas semanales de programación. Contribuir al desarrollo social y cultural de la región pacífica ha sido el objetivo de este medio de comunicación público durante casi cuatro décadas. A lo largo de su historia, el canal amplió la cobertura de su señal, beneficiando a los habitantes de Buga, Tuluá, Andalucía, Ginebra, Huacarí, Palmira, Yumbo y otros lugares. Entre 2008, programas como Amaneciendo, Agro Pacífico, Somos Pacífico y Tardes del Sol salieron al aire, producidos íntegramente por el canal. Durante estas más de tres décadas, el talento humano en diferentes áreas ha sido fundamental para el crecimiento del canal, varias generaciones que han contribuido al desarrollo de la televisión pública regional. Además de producir contenidos de calidad, Telepacífico enfrenta el desafío de cerrar brechas digitales mediante la modernización tecnológica, acercándose así a su público a través de diferentes dispositivos donde se pueda encontrar la señal. Porque a través de su señal ha permitido difundir y visibilizar las riquezas del Pacífico colombiano a nivel nacional e internacional. Por ser escuela de formación de talentos y motor económico de la región, a Telepacífico le decimos Buena Esa Vallecaucano.